Grita hermosa y estabas creciendo como los capos que se encuentran en la flor Con mi chiquitita ya ando vacilando, ya ando enamorando con grande perdón Con mi chiquitita ya ando vacilando, ya ando vacilando, ya ando vacilando con grande perdón Con mi chiquitita ya ando vacilando, ya ando vacilando, ya ando vacilando, ya ando vacilando, ya ando vacilando con grande perdón Con mi chiquitita ya ando vacilando, 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 ya ando vacilando con grande perdón Con mi chiquitita ya ando vacilando con grande perdón Con mi chiquitita ya ando vacilando con grande perdón Con mi chiquitita ya ando vacilando con grande perdón Con mi chiquitita ya ando vacilando con grande perdón Con mi chiquitita ya ando vacilando con grande perdón Con mi chiquitita ya ando vacilando con grande perdón Gracias por ver el video.